Buena gente, vamos a continuar con The Spice What the...? Che, qué malo eso, no me gustaron esos efectos La verdad que... Es como que si no... Ah mira, había más cosas Es como si prácticamente los que lo rediseñaron, no sé cómo decirle No lo hubieran jugado el juego Saliendo del vacío Dando al vacío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó lo que pasó? ¿Qué pasó lo que pasó? Nuestra escala de un círculo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supuestamente en el original reinvertía la polaridad, digamos. Acá te mantiene en el suelo y el otro te empujaba el techo. Te pegaba en el techo. Casi apeló que... Eh? Ok. Ok. Autorización confirmada. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 Ok... Ahora no estoy leyendo, seguramente Tenemos uno, necesitamos más energía Con otros dos sistemas bastaría ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, a ver! ¡Dos nodos! ¡Suscríbete! ¡Bueno, ahora! ¡Suscríbete! ¡Autorización confirmada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es como que pega un... No se como complicarlo A ver. Vamos a acabar, ¿no? A ver. Sí que está brilloso, ¿eh? No, ahora sí se viene la... Un poco de batalla, me parece. ¿Qué es eso? ¿Una grabación? Ah, será la efigie que desentraron. Entonces es la misma. Esa efigie es el símbolo de la iglesia de la Uniología. Creía que no eras creyente, Isaac. Mi madre sí lo era. Pero que la hayan encontrado en un planeta alienígena... ¿Qué significa esto? ¿Que la Uniología trama algo? La Uniología es una mierda. Olvídalo. ¿Y qué hay en la película? ¿Los ¿Tú? y con caicosas adentro ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Creo que está el grandote acá. Como estoy confundiendo. Ah, lo cambiaron. Este es distinto ahora. Listo. ¡Oh! ¡Ajá, un baracajas! Uh, 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 uh... Me la mandé Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pensé que le iba a matar al vicio ¡Ohh, wey! ¡Que kilombo! Ay, bueno, cosas que pasan 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 Ok, ¿a dónde voy? Ok, ¿a dónde voy? Un par de cositas para vender Ay, bueno, cosas que pasan Ay, bueno Ay, bueno Se la puedo abrir esta Se necesita autorización de seguridad de nivel 3 Oh, no tengo para vender Uy, me parece que tengo que ir a los cañones ¿Se ve esto acá? No, ¿de dónde va? Oh, arriba Abajo Algo zoom de nuevo Elizabeth, soy Jacob He venido a buscarte al puente y me lo he encontrado destrozado No me quedaré a esperar a lo que sea que haya causado esto Y tú no te venías Parece que el personal administrativo se ha ido a la cubierta de extracción A reunirse con los demás supervivientes Voy para allá Si no estás con ellos Buscaré la forma de contactar contigo Te lo prometo Oh, no ¡Oh no! Le hicieron más potente, eso sigue el arma ahora ¿Qué es eso? Energía de potabilizadores transferida a cañones del SDA ¡Oh! Lo conseguimos, los cañones del SDA vuelven a estar operativos Vamos a... Espera, blanco automático no disponible ¿Dónde no se encuentran datos de calibrado? ¡Mierda! No tenemos blanco automático, los cañones no nos sirvan ¿Y el blanco manual? ¿Pretendes exponerte a esa tormenta de ahí fuera y apuntar los cañones del SDA a mano? Si transmito suficiente información sobre el blanco a los cañones, recalibrará el sistema ¿Se te ocurre algo mejor? Joder Te abro el acceso al exterior Ojalá sepas lo que haces ¡Ah! 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 ¿Cuál es el plan? Sincronizaré algunos cañones del SDA con una herramienta Apunto a un asteroide, los cañones se lo cargan Y entonces recalibro el sistema No nos queda otra, adelante Ok 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto o qué? Bueno, nada gente Voy a guardar acá y vamos a continuar en la próxima Nos vemos ¿Verdad? ¿Qué es esto o?